La verdad es que la situación en el cementerio está colapsado, no tenemos más espacio, es por eso que nosotros necesitamos de ahora en adelante hacer respetar la ordenanza. Para eso hemos emitido un edicto que indica que el contribuyente debe acercarse dentro de los 90 días para regularizar su situación. Tenemos mucha gente en Mora, tenemos nichos de muchos años que están sin ser abonados, sin renovarse la concesión y estamos un poco preocupados. Por eso hemos enviado este edicto a la población para que por favor se acerquen, que es muy importante que vengan y cumplan con esta contribución porque de esa manera podemos mejorar los nichos y seguir creciendo. Hoy en día está colapsado. Sí, tenemos una deuda muy importante, no en tanto en importe, sino en cantidad de años. Porque no es una deuda cuantiosa, sino que es de muchos años que los nichos están con un certificado vencido, sin renovar y que necesitamos que por favor regularicen. Es por eso que tenemos este edicto donde tenemos un plazo de 90 días para que por favor... Una es hacer una reducción del familiar fallecido y trasladarlo o dejarlo ahí mismo previo a comprar nuevamente ese nicho. La concesión que se está dando en este momento es por 30 años más. Como dijo el contador, hay muy muchos nichos que tienen estas concesiones vencidas desde hace muchos años. Que los familiares no duden en acercarse a la oficina de recaudación y ahí los empleados le van a dar las opciones, facilidades de pagos y ver y concordar juntos una solución a este problema que es muy grave y de resolver en pronto tiempo.